Hoy tengo tiempo Tengo todo el tiempo en el mundo Para pensar en nosotros Para pensar en ti Y en mí Y en todas las pequeñas cosas que nos rodeaban Y que entonces no comprendí Y es que aún te quiero, sí te quiero, te quiero Y pienso en aquellas mañanas Y siento aún el calor de nuestros cuerpos Que entre las sábanas Formaban una cárcel maravillosa De la que no resistíamos aún Recuerdo nuestro lenguaje Hecho de caricias y susurros Como te he hecho de menos en cuanto Te quiero, sí te quiero Te quiero Sí ¿Te acuerdas? Yo también te he hecho de menos Pero aquello acabó Como acaba todo Casi sin querer Igual que el río se pierde en el mar No, no, no No fue culpa tuya ni miedo Con nuestro orgullo Perdimos mil cosas bellas Hoy tengo tiempo Tengo todo el tiempo del mundo Y cuando más pienso Más te añoro Y más te deseo Y es que aún te quiero, sí Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Sí, amarte ¿Pero tú? ¿Pero tú? ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? ¿Pero tú? ¿Pero tú? Gracias por ver el video